Hola mis amores, hola y youtube Bienvenidos a otro vlog Les cuento que yo ahora voy a grabar una reseña de un ¿Por qué me queda en blanco? Una reseña de una base Si de una base que ustedes me piden mucho que la pruebe Yo no la he probado, pero me llegó una muestra, así que la voy a grabar Yo la quiero comprar Porque he visto reseñas como que me han convencido Pero no la he comprado porque no la he probado Entonces bueno, en fin También, yo compré Un mueble en Ikea, porque necesito Arreglar un desorden Yo se lo voy a enseñar luego Pero ¿Por qué me estoy quedando en blanco hoy? No entiendo Me llamaron de Ikea Que ya mi mueble llegó Así que Voy a buscarlo en un ratito Y lo vamos a armar Y todo lo demás Voy a ver si en este mismo vlog lo que hago es que Lo armamos Y organizamos lo que va ahí adentro Poco a poco Hay cosas que yo pedí para poder organizar El mueble, pero no han llegado Como piezas que van dentro de las gavetas Para yo poder organizarlo bien Pero no han llegado Así que ni modo Tengo que hacer mi mueble Meter todo lo que va ahí Y luego cuando lleguen las cosas Pues organizarlo de nuevo Pero necesito Limpiar este desorden Que está aquí Que yo lo estoy viendo Y es como No No I need help Ok Entonces Sí Vamos a organizar ese maquillaje En un mueble nuevo de maquillaje Porque Ya así no puedo seguir Con mi vida Y nada mis amores Vamos a ver Que hacemos el día de hoy Yo hoy Lo estoy editando un vlog Que lo voy a subir Hoy mismo También tengo otros videos planeados Voy a grabar el video de la base Y también voy a grabar otros videos Junto con ese Porque ya saben que estoy Mi amor Puesta para ustedes Así que nada Nos vemos en un ratito Cuando yo tenga la base aplicada Y todo Aquí está parte de mi desastre Estas gavetas Todas están llenas de cosas Este es otro desastre Que está por aquí Con más cosas Aquí es otro Horrible O sea aquí hay cajas Que me llegan Cajas O sea abajo de mi cama Hay más cajas En mi estudio Hay más cajas Que me llegan Y ya yo no sé Qué voy a hacer Así que Por eso compré el otro mueble Ok 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 mi amor Yo contemplé Hacer una nueva entrada Al video y todo Porque decidí Que no voy a grabar El review de la base Hoy Por lo siguiente Pero preferí entonces Explicarles Por qué no lo voy a grabar hoy Yo tengo un espejo aquí Que es este Que Yo no sé Cómo se dice en español Pero básicamente Tiene el lado En el que te ves normal Está súper sucio Y tiene otro lado En el que te ves Súper de cerca Entonces Este Está magnífico Creo que se llama Magnificado 10 veces Se te ve Todo Y yo Me estaba sacando Algunos pelitos de las sedes Que tenía por aquí Que estaban mal puestos Que no tenían que estar por ahí Y es cuando Me comienzo a ver la cara Y veo que la tengo Súper Reseca Yo creo Que es Por el La gripe Que tenía también Y que tengo Varios días Que no me hago scrub Entonces El material que yo utilizo Para hacer un scrub No lo tengo aquí Hoy Así que tengo que ir a comprarlo Iré ahorita Porque no me parece justo Hacer una reseña de una base Cuando mi vas Cuando mi rostro Mi piel No está en unas condiciones Que es en las condiciones Que yo lo mantengo Entonces puede ser Que la base me quede fea O parchosa Porque no me he hecho un scrub Para quitarme toda la piel muerta Que tengo Ese espejo es buenísimo Porque me veo todo Todo, todo Tengo algunas espinillitas aquí El día de hoy No sé si lo pueden ver Espero que lo puedan ver Aquí ¿Las vean por ahí? Que me han salido Yo sé que para mañana No se me va a quitar Pero mañana sí quiero ¿Por qué se ve tan oscuro? Pero mañana sí quiero Grabar el review de la base Cuando me haga el scrub Mi problema ahora mismo Es el scrub Que no me lo he hecho Y me molesta Tener la piel Como tan parchosa O sea Si no voy a hacer reseña De la base No me importa Porque ando Me pongo el maquillaje así No es que si tú me ves en persona Lo vas a notar Pero yo sé Que si hago una reseña Con la piel Sin dármelo el cuidado Que yo me lo doy casi siempre Que vivo arriba de mi piel Con un scrub Porque no me gusta Ver mi piel muerta Ni piel no seca Ni nada Ni cosas acumuladas En mis poros Entonces tengo que hacerme el scrub Para que se me libere todo Y que esté la piel bien Para yo poder hacer un review Objetivo ¿Ok? No con cosas en la cara Que haga que la base Se vea mal de por sí O sea que Yo le voy a poner el link De este espejo Que es magnífico Magnífico Me encanta Mi favorito Debajo en la que hay En la descripción Porque creo que Todo el mundo lo necesita Y también Estas pinzitas Que son de Tweezerman Que son las que yo Supro las cejas Que con eso también Me quito a veces Ustedes saben que A veces como que se le acumula Alguna cierta Como grasita Seca En los poros Yo no soy la única Yo sé que no No son blackheads Sino que se ven como Unos cositos blancos Que se quedan ahí Como si fuera grasa acumulada Y yo con esto Me lo saco perfectamente No me daño mi piel No me daño el poro Ni nada Entonces me voy a hacer Mi scrub esta noche Cuando O esta noche O esta tarde No sé Creo que seré esta noche Luego de que ya Resuelva con lo del mueble Que tengo que ir a buscar Ikea Pero les voy a enseñar Que es lo que yo utilizo Para mi scrub No es nada del otro mundo Ni es caro Ni nada O sea lo pueden hacer En sus casas Y es súper efectivo A mí no me gustan Los scrubs O como los exfoliantes Que son como bien sutiles Como que son tres bolititas Y ya Me hice un scrub No Mis scrubs A mí me gusta que sean fuertes Que me lleven todo Y que me saquen todo Mis amores Acabo grabando dos videos Como se dan cuenta Grabe este Como un look navideño Bien facilito de hacer Y también grabé el tutorial De esas que me han pedido muchísimo Bien detallado Bien paso a paso Porque sé que a ustedes Les gustan los videos así Así que ahora Me voy a dirigir a Ikea Para buscar el mueble Para poder armarlo con tiempo El día de hoy No sé que sucede en este lado Pero bueno Se va a quedar así mismito A menos cualquiera bajarse Muy bien Se bajó ya Así que más mis amores Vamos por aquí En este momento ¿Tú no eres loca de ponerle algo? Mami, ¿qué figura? Esto era lo más bello Con esos jambitos Ay, sí En serio, mami Tú estás hermosa A mí, no me pongas Me estás amenazando Quédate a la gente Dime Ya te dije ¿Ya me dijiste? Ustedes son testigos Que estoy bloqueando Niña 뭐, todowait ¿Qué me dijo No, no, no No, no, no No, no, no La gente Esto sepó ¿itor Maricado Yo vine a buscar una cosa Y me voy a llevar un espejo ya Porque siempre lo he querido Y como que nunca lo compré Y ya me lo voy a llevar realmente Es el espejo que ven ahí A ver Este me gusta bastante La gente te mira re raro Ay Dios mío Ahora ya lo he cogido en Argentina Estamos aquí con lo que compramos Que supone que no íbamos a comprar nada Solo buscar una cosa Y estamos aquí con todo esto Y esperando que me entreguen Todo lo mío Bueno Mi mueble No todo lo mío Porque no compré 15 muebles Hasta que ya por fin Está esto armado Miren el abuelito Que lindo Pero por fin está armado esto Por fin Quedó bonito Yo estaba preocupada que se manchara en algún lugar Pero no quedó Perfecto Este papel que está ahí es para ponerlo dentro de las gavetas Para que nada se resbale Aquí adentro A pesar de que yo compré compartimientos Quedó dentro de la gaveta Para poder poner todo Bien organizado Pero De todas formas Para que no se resbale nada Ok mis compañeros Entonces aquí está el mueble Yo lo puse así No va a ir así Sino que va a ir aquí Pero Se ve toda mi ventana Y se ve exactamente donde vivo Si ve la ventana Entonces Prefiero ponerlo aquí Por razones de seguridad Pero Vamos a rellenar Todo esto Evidentemente Todo está Súper vacío Estoy aquí viendo A Nati Mientras que Organizo Todo esto Creo que voy a poner paletas Aquí abajo Yo todavía no sé el orden Que les voy a dar Déjenme parar esto Porque no pueden escucharme Creo que voy a coger Esta para paletas Porque tengo paletas Que son como muy grandes Que no van a caber En las pequeñas Pero Siento que voy a terminar Poniendo productos nuevos Aquí arriba O sea que esto Va a ir rotando La de arriba Para ya acordarme De usar los productos nuevos Que me llegan Y enseñárselos en videos Y luego a partir de aquí Voy a hacer La Típica Organización De primero los productos De la cara aquí O sea bases Y todo eso Luego aquí no sé Si hacer sombras Todavía no tengo idea La verdad Sombras sueltas O pequeñas Blushes Iluminadores Y todo lo demás No sé si coger esta Creo que así Como para la diáloga Y todo eso Todavía no tengo idea Realmente Pero quiero hacer Esta de cosas nuevas Para yo siempre Tener la primera gaveta Y saber que ahí Está la cosa Que tengo que utilizar Para videos Para que no se me olvide Enseñarles lo que me llega Porque siempre se me olvida Y nunca les enseño nada Esto estaba En mi escritorio Que les enseñé anteriormente Tengo que organizar Todo eso Porque es un desastre O sea que esto No se va a quedar así Exactamente Tengo un desastre Horrible En mi escritorio Original Que es este Que tiene Un reguero Horrendo Porque lo voy a recoger Todo ahora O sea aquí están Todas las cosas Cuando trabajaba en el periódico Utilizaba este Para dejar mi carnet Bueno En fin Tengo muchísimas cosas aquí Tengo facturas Tengo guantes Tengo de todo Yo no sé por qué Horrible Pero entonces Mi cabeta de bases Y todo lo demás Todo eso lo voy a ir Moviendo para allí Porque aquí Voy a hacer mi escritorio Que voy a hacer otro video Porque voy a realizar Mi escritorio completito De inicio a fin Porque ya sí puedo traer Mi monitor y todo Para acá Está en el estudio Así que lo quiero traer Para acá Para yo organizar esto Como área de grabar aquí Y mi monitor aquí también Para yo editar Y grabar en el mismo Escritorio Ok Yo acabo de publicar el video Creo que fue el anti-haul Así que publiqué Y ahora estoy Siguiendo todavía Con todo esto Viendo un caso Y Ahora voy Enseñarles cómo voy Vamos a ver Si les enseño aquí Entonces aquí tengo las cosas Que tengo que utilizar En un video Quiero probar Esa base de Huda Beauty Tengo un sample Aquí Yo estoy casi segura Dios Que mi tono Es este Lavarete El segundo De arriba hacia abajo Esta es la paleta De Ciccady Con Dose of Colors Que tengo una sombra Que está rota Así que siempre la voy a dejar Aquí arriba Porque Quiero que esté Ahí sola Porque se me rompió una De las que se puede caer A todos lados Y no la voy a botar Porque no se puede presionar Entonces Aquí Esa es la que tengo Mis bases Yo compro unos compartimientos Para poner las bases Pero las bases Las tengo que tener así Acostadas Para yo ver lo que tengo Porque si están paradas No puedo ver bien Lo que tengo Solamente voy a beber esto Así que yo prefiero Tenerlas acostadas Mis primers Concealers Más primers Y mis bases Esta es mi colección personal Ok Esta no es mi colección De trabajo Porque esta es mi estudio Esta es en mi casa En mi estudio Tengo otra cosa Que les quiero hacer Otro video De mi estudio El maquillaje que tengo ahí Y todo lo demás Entonces aquí Tengo los polvos Aquí están los sueltos Todavía me falta mucho Para organizar Pero para que vayan viendo Más o menos Tengo los sueltos Aquí están sueltos Y sueltos pequeñitos En círculos Este es suelto En círculos también Pero es un poquito más grande Y estos son compactos Ok Estos aquí Tengo Paletas Todas estas Son de Charlotte Tilbury Que me encantan Esta es su Paleta de iluminadores Que ahora mismo No voy a poder abrir Porque me corto un dedo Armando este mueble Ahí está Creo que lo abrí Me corto un dedo Armando el mueble Y ahora tengo que tener Una curita Este es su Gold Bar Paleta de iluminadores Muy buena Este es su paleta De iluminadores Y bronzer Esto es una cuestión De maquillaje Ok Yo no sé por qué Estoy explicando todo esto Después de aquí Hay bronzers Todo esto es bronzer Y todos estos iluminadores Y blushes Ok Y aquí Es donde quiero poner Mis sombras sueltas Y paletitas pequeñas De maquillaje Ok Entonces aquí están Mis paletas Más grandes De maquillaje Y bueno Por ahí es que voy Hasta ahora Así que Esta es una cosita Que yo he sacado Que quiero llevar al estudio Porque No me funcionan O sea Todos estos primers A mí No me funcionan O sea No son para mí Porque son hidratantes Y todo esto Ese polvo Es para personas Súper blancas Que es muy bueno Pero es para personas Súper blancas Yo obviamente No soy súper blanca Este es un polvo suelto Para pieles morenas También Este es de Mary Kay Y esto va para La gaveta de sombritas Así que Vamos a ir avanzando Ok Vamos así Aquí arriba Como voy a dejar Esta parte aquí arriba Lo que hice Para poner Todas las cosas Que son como metálicas Además de mis perfumes Algunos Porque hay otros Que no lo encuentro No sé dónde están Esos son los perfumes Los splash Están en el baño Entonces aquí están Algunos labiales Todos esos labiales Perfumes aquí Estas son cosas Que tengo que organizar todavía Y así va la gaveta De las cosas Que tengo que mostrarles A ustedes en video Aquí va la gaveta De las bases Que saqué algunas Porque sé que no me queda En mi tono Tengo que limpiar esto Porque sé que no me queda En mi tono Entonces bueno La voy a llevar Para el estudio Para usarla en mis clientas Y Aquí están Los polvos Que se mueven para atrás Yo no me voy a frustrar Mucho por organizar Todo ahora mismo Porque yo sé Que vienen los compartimientos Que compré Para organizar todo O sea que Lo que quiero es como situar Todo donde va Para que cuando lleguen Los compartimientos Solamente meter Todo acá adentro Esto Es un trabajo En progreso Aquí están los blushes Aquí están iluminadores Con blushes Todos estos son iluminadores También Bronzers Paletas Como les enseñé Ahorita Iluminadores 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 Blushes Highlighters Y blushes Yo todavía estoy esperando Los compartimientos De esto Esto era Otra gavetita Que tenía En mi escritorio Que la quité Y la puse aquí adentro Para organizarla Porque ya no la voy a usar más En aquel escritorio Entonces Aquí están Mis sombras sueltas Que allá atrás Se van Más Para atrás Pero bueno En fin Sombras sueltas Aquí están Paletas Déjame ver aquí Pestañas Se van 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 Lo que tengo Son Como Repuestos De cosas Que estoy Utilizando ahora Y que como se me acabe Voy a utilizar más Y aquí Voy a abrir Esta gaveta Para meter Cositas Para Giveaways O para sorteos Esta gaveta Va a ser solamente Para eso Porque siempre que me llegan Paquetes De las marcas O lo que sea Siempre saco Para sorteos Entonces Lo voy a meter aquí ahora Porque lo tenía antes En una caja Plástica Abajo de la cama Pero ya Lo que voy a hacer Es meterlo en esta gaveta Estas son cosas Que van para el baño Que son cosas de cabello O sea que tengo que llevar Todo eso para allá Así que ya saben Pienso que haría Poner una vela Mis velas están aquí adentro Algún día les haré un video De todas mis velas Porque Son Bastantes Esto es otra pasión Las velas y los olores Y las cosas de la casa Bueno en fin Les haré un video próximamente De cosas de la casa Ya ven esto por aquí Mi cama Es un Me llevo un paquete De Pop Beauty Tengo que abrírselo Es un labial enorme Pero tiene muchos labiales adentro Esto es un desastre Pero bueno En fin Aquí adentro puse Todas mis Beauty Blenders Que están bien sucias Tengo que lavarlas todas Hay algunas que no están sucias Como esta Y esta Que están limpias Pero quiero lavarlas todas Como sea Ok mis amores Así que en la parte de arriba Lo que puse fue poner Esta vela Que huele súper rico De Bath & Body Works Como todas mis velas Yo sé que me estoy cortando La circulación Pero bueno Esto es un platito Donde puse mis Aretes Y los collares Que estoy usando ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Mi reloj Y aquí Lo que hice fue Quitar la mitad Porque la otra mitad La voy a poner allí En mi escritorio Con mi maquillaje Como de diario El que uso Bien rapidito Y la otra mitad Con la parte de arriba La dejé aquí Para poner aquí arriba Mis perfumes Aquí me queda Un poquitito Nada más Tengo que utilizarlo Para poder sacarlo de ahí Y me falta Un perfume Que no sé dónde está Pero bueno Aquí arriba lo que hice Fue poner todas las cosas Que tenían Como acabado dorado O rose gold Como se pueden dar cuenta Para que se viera bonito Más que todo Pero igual Para poder también Ver esos labiales Que casi nunca los uso Entonces aquí Al final Lo que puse fue Mis cosas que tengo que utilizar Esto lo hago aquí Mis cosas que tengo que utilizar Para videos Que les tengo que enseñar Aquí lo que hice Voy a poner mis bases Correctores Primers Todo eso Este Aquí Tengo polvos Discerning sprays Aquí Tengo ya saben Blushes Paletas Iluminadores líquidos Y en polvo Blushes igual Bronzers Por aquí atrás Iluminadores Iluminadores Esta gaveta Está un poco Regada Porque tengo que esperar Que lleguen los compartimientos Bien Para yo poder Hacer Esta gaveta Regado Como que no quiere Cerrarse bien No entiendo Cuál es el plan Pero bueno La cerraré ahorita Entonces aquí Tengo sombras sueltas Brillos En fin Sombras sueltas Pegamentos Pigmentos Las sombras Que son así Paletitas pequeñas Aquí tengo entonces Paletas Como se darán cuenta Yo no tengo tantas Paletas aquí O sea Mi colección personal Mía mía Porque No me maquillo Tantísimo Tampoco En el estudio Si tengo Todas las otras paletas Pero aquí No tengo tantas Si se fijan Aquí tengo pestañas Que si tengo muchas Porque uso muchas pestañas Aquí tengo los Repuestos De las cosas que Tengo Que quiero utilizar Este Es Este Hidratante De MCBest Es muy Muy bueno Ya estoy utilizando Uno Y también El desmaquillante Es buenísimo Y aquí Tengo cosas Para giveaways Que no se las voy a enseñar Porque ya tenía Varias cositas Como se pueden dar cuenta Así que Así está quedando Todo esto Luego que yo termine Porque no lo he terminado Del todo Porque sé que faltan Todos los compartimientos Que compré Para poder organizar Todo Y que yo pueda ver Todo Lo que realmente Allí en el escritorio Lo que yo quiero poner Es como les dije Mi monitor Para poder editar En el monitor Porque a veces En la pantalla Pequeñita De mi computadora Se me dificulta editar Yo que de por sí No veo O sea Literalmente Que sin lentes Yo me maquillo Súper linda Súper nice Y tengo que salir Con mis lentes O sea que Ustedes entenderán Quiero poner Allí Mi Ay saqué El espejo nuevo Se lo voy a enseñar En otro video Cuando esté haciendo Todo lo del escritorio Quiero poner allí Todo lo que estoy utilizando Como de grabar Y todo Porque tenía Todo como regado Y ya tengo Un lugar para el maquillaje Tengo un lugar Para meter las cosas Con las que grabo Voy a tener El lugar de la luz De la lámpara De mis brochas De mi maquillaje De diario También Los labiales Los dejé En aquel estantito Porque aquí no me caben O por lo menos Por ahora Voy a ver Yo no creo que me quepan Creo que lo voy a dejar Allí Pero ni modo En fin Y también Y también quiero poner Todo lo que sea De trabajo Y de grabar Lo quiero poner allí Mientras que el maquillaje Este aquí Así que nada Mis amores Espero que el video Les haya gustado Déjenme saber Qué piensan Si tienen alguna otra idea Si tienen alguna recomendación Sobre organización Sobre todo lo demás Yo pedí algunas cosas Como también Como para decorar Mi habitación Que eso es otra cosa Que a mí me gusta mucho O sea Yo pudiera Gastarme Todo el sueldo De mi vida Solamente comprando cosas Para la casa Ustedes pensarán Que comprando maquillaje Pero no Realmente yo Casi no compro maquillaje Yo quizás compro maquillaje Dos veces al año Y así Pero No compro tanto maquillaje Realmente Y compro muchas cosas Para el hogar Para organizar Velas Cosas Es para ir con la doñita Pero bueno Ni modo Ya que vieron todo esto Yo creo que eso es todo Por el video de hoy Les quiero sacar En otro hall Las cosas que compré Para decorar la habitación Compré una lámpara Hermosa Que me tiene enamorada Así que bueno Les enseñaré en otro vlog Porque todavía no he llegado Se supone que Llega hoy Pero vamos a ver Nada mis amores Yo los quiero un montón Nada más en un próximo vlog mes